El Juzgado Segundo de Paz de Metapán ordenó enviar a prisión a Víctor Alfonso Videvalle, de 31 años de edad, acusado de matar a golpes a Ruth Esther Rivas Mujica, de 27 años, una enfermera que trabajaba en el Hospital Nacional Arturo Molares del municipio de Metapán, en Santa Ana. Videvalle fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, el Juzgado de Paz, durante la audiencia inicial, ordenó el cambio del mismo feminicidio simple y además decretó la reserva total del caso, como lo establece la ley en este tipo de hechos. También ordenó que el caso pase a la fase de instrucción y que sea conocido por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación a las Mujeres de Santa Ana. Informó para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.